Tras nuestro paso por el Salón de Frankfurt tenemos una idea muy clara, la electromovilidad ha sido la protagonista. Un buen ejemplo de esto es el Volkswagen ID.3, el primer Volkswagen eléctrico asequible por menos de 30.000 euros que tiene hasta más de 500 kilómetros de autonomía en función de la batería. Pero hay muchísimas más novedades, acompáñame a descubrirlas. Además de los coches de producción, los prototipos también tienen cabida en el Salón de Frankfurt. Un ejemplo de ello es el Audi A-Trail, que demuestra que el concepto 4 está dispuesto a reinventarse. Otro de los protagonistas indiscutibles del Salón de Frankfurt ha sido el Land Rover Defender, un todoterreno icónico que se renueva. Dicen desde la marca que mantiene sus aptitudes off-road, pero con un aspecto más premium que nunca. El Salón de Frankfurt ha sido un evento en el que las marcas han demostrado estar más que preparadas para ofrecernos lo mejor de sus casas y prometernos a la vez que el futuro puede ser entusiasmante.